¿Sabes cómo puede ayudar a tu empresa a pertenecer a una asociación empresarial? Bienvenido al Cajón de Herramientas. Se dice que el asociacionismo es una pieza clave para comprender el desarrollo social, político e incluso económico de un territorio. Y hoy vamos a debatir cómo puede ayudar a tu negocio a pertenecer a una asociación empresarial. Nos acompañan Piedra Rodríguez. Buenas tardes, Julia. Victoria Valentín. Buenas tardes. Marber Ben. Buenas tardes. Inmaculada Pérez. Buenas tardes. Monse Marcos. Buenas tardes. Y Elvia Martínez. Hola, Julia, ¿qué tal? Hola a todas. Bienvenida. Vamos a conoceros un poquito mejor. Empezamos por Elvia. Elvia. Bueno, pues soy Elvia Martínez, de Medicina en Osteopatía y también Comic Planet, el restaurante. Y bueno, pues la temática de esta tarde es importantísima porque yo creo que no hay cajón de herramientas, o poquitos, son los que no resaltamos la importancia para una empresa de pertenencia de grupo. Ya sea FPC o ya sea BNI, AG, aquí han salido muchísimas asociaciones y grupos empresariales en los que es muy importante pertenecer por todos los beneficios. Hoy nos centramos en FPC, estamos en familia, estamos en un grupo de amigas que podríamos estar aquí en la radio o podríamos estar... Tomándonos un café, sin problema. Marc, eh, Monse, Monse Marcos. Monse. Hola, pues, bueno, yo tengo una asesoría, Salvatierra Asesora y Consultora, y realmente trabajo por y para las asociaciones. Aparte de que soy miembro activo del foro y de otros colectivos porque reconozco que desde el asociacionismo y la participación es una plataforma a nivel personal y profesional. Por lo cual, sí a las asociaciones, sí. Isma. Bueno, pues, yo soy Inmaculada Pérez, soy gerente de Incentifor, que es una empresa que se dedica a muchas cosas, como muchas de vosotros sabéis. Nosotros hacemos eventos, jornadas, congresos, formación, somos agente digitalizador, con lo cual también nos dedicamos a algo tan importantísimo, como diría mi amiga Piedad, y tan fundamental como la digitalización, sobre todo, de las pequeñas empresas. Y, bueno, ¿qué voy a decir yo de las asociaciones? Pertenezco a bastantes asociaciones, no solo a CPC, CPC la presido porque entiendo que para Córdoba y provincia es importantísimo que haya una asociación empresarial que visibilice las empresas de mujeres y, sobre todo, a mí me enorgullece que creo que somos la mejor asociación empresarial de mujeres del mundo. Y no porque la presida ella. No, por supuesto, yo no. Yo creo que va por la integrante. Vale. Pero también pongo yo mi granito de arena. Marc, bueno, yo como integrante, aunque no soy notaria, doy fe. Es la mejor asociación empresarial femenina del mundo, de mujeres. Bueno, yo tengo una empresa de deporte de aventura, TNT Aventura, hacemos actividades no solamente de turismo activo, sino, bueno, también de línea medioambiental y demás. Y muchas otras cosas porque, en realidad, el turismo activo se puede aplicar a muchísimas cosas que a priori a lo mejor alguien nos cae. Aquí celebramos desde un aniversario hasta una boda, un cumpleaños, montamos un evento para empresas. Bueno, de hecho colaboramos mucho, ¿no? La sinergia es uno de los grandes puntos y de los grandes valores de una asociación que conoces más compañeras, no solamente de tu sector, sino de muchos otros, que os complementáis, que os conocéis, que cada cosa que puedas necesitar. Tienes una persona a la que ya conoces, porque eso es muy importante. Cuando nosotros colaboramos con alguien siempre nos gusta tener o referencias o conocer a la persona. Bueno, pues lo mismo una compañera que ya sabes cómo trabaja, bueno, pues ahí tienes para apoyarte. Yo, lo mismo que Isma, pues también es verdad que pertenezco a bastantes asociaciones. He presidido algunas, estoy miembro de muchas otras y, bueno, la verdad es que la de FPC es de las que yo creo que mayor, no sé, quizás retorno, digamos, ¿no? Se tiene entre lo que se aporta, que es prácticamente nada, y lo que se recibe, que es muchísimo. Estupendo, Victoria. Bueno, pues yo soy Victoria, diseñadora web, diseñadora gráfica. Y a FPC pues le debo mucho, soy la diseñadora web de FPC y soy magnífico directorio. Y, bueno, yo estoy de acuerdo con todas vosotras. Yo, por ejemplo, en mi caso, FPC me ha dado una red de colaboración fantástica, aparte de amigas, o sea, a nivel profesional y personal. Pero es verdad que cuando tú trabajas sola en casa, bueno, en casa o trabajas sola, pertenecer a este foro donde encuentras muchísimos colaboradores, tanto de tu sector como otra gente lo podría ver como competencia, pero que no es competencia, son sinergia, para mí pertenecer a esto ha sido clave para mi desarrollo profesional aquí. ¿Piedad? Bueno, pues yo soy Piedad Rodríguez, yo soy consultora de negocio, de empresa, de gestión del tiempo, gestión de procesos y mucha transformación digital, que ya sabéis que me gusta. Y, bueno, yo en el caso de FPC es verdad que a día de hoy es la única asociación a la que pertenezco, no estoy participando en otra, ya me gustaría, pero bueno, he tenido que centrar esfuerzos. Y yo FPC para mí fue mi comienzo como emprendedora en Córdoba. Cuando yo empecé en 2017 con los primeros clientes, bueno, pues estaba muy perdida, trabajando sola, en casa, sin contacto. Y fue en 2018 con FPC cuando a mí se me abrió un mundo muy importante. Y sobre todo, no solo profesional, sino personal. De retos, de comunidad, de apoyo y de muchas cosas que vamos a debatir hoy aquí. Y yo no conozco otra, no tengo otra referencia, pero esta me encanta. De hecho, creo que menos Pieda y yo, que si nos conocíamos de antes del foro, todas las que estamos aquí nos hemos conocido a través del foro de empresarias. No seas embustera, me voy a dar más. Que yo he estado cuatro años detrás tuya. Cuatro años, ¿eh? Cierto, cierto, cierto. Solo ahora lo contaré. Te has hecho de rogar, ¿no? Bueno, me he hecho de rogar y te digo una cosa, después de todo me alegro, porque me persigo y yo decía, uy, la pelirroja esta que pesa es. En todos los situs aparecía por una esquina que yo no he visto en la puerta. Mira, en todas, pero es verdad, de esas cosas que dices tú, anda, me voy a apuntar por no oírla. Al final te has alegrado. Y digo, ay, qué tonta que no hubiera yo apuntado antes. ¿Qué es una asociación empresarial? ¿Y qué es FPC? Bueno, pues una definición así fría de una asociación empresarial es un colectivo con unos objetivos empresariales comunes. Nosotros no somos una asociación civil. Nos regula, igual que se regula un sindicato. Entonces, bueno, tenemos una forma estatutaria concreta, pero al final no deja de ser un colectivo con unos objetivos comunes en donde, independientemente de esos objetivos, nos unen que tenemos una actividad empresarial. Nosotros no somos sectorial, somos intersectorial, con lo cual, para lo que nació FPC, realmente es más fácil conseguir los objetivos, porque eran dos, uno, visibilizar que en el tejido empresarial de Córdoba y provincia había mujeres muy válidas, y creo que eso lo estamos demostrando cada día, y que además a través de la relación de las empresas, no solo de mujeres, sino de las empresas, la relación y el tejer redes y el creer de verdad en que cuando tú no tienes equipo propio, antes le hemos dicho, forma un equipo de las sin equipo, es maravilloso. ¿Y qué FPC? Bueno, para mí es muchísimas cosas, porque para mí es un ejemplo de asociación empresarial, un ejemplo de actitud ante la vida y ante las personas, de respeto, de ética. Yo no sé cómo hemos desarrollado, que es que nos picamos por ayudar. Son magníficos, eso extrapolado al mundo sería... vosotros pararos a pensar. Y aquí es verdad que hay gente... tú decías que hay gente que a lo mejor no le pilla el truco. El truco está en esa pasión que le ponemos en echar una mano. Parece buenismo, pero no es buenismo. Lo único que sabemos es que nos retorna eso. Y eso nos retorna. Y FPC creo que es un colectivo donde prima eso, la ética, el apoyo, y la sensación de que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Y creo que, vamos, casi nada. Eso hemos comentado que muchas de nosotras estamos en otro tipo de asociaciones, además de FPC. ¿Qué creéis que diferencia FPC de otro tipo de asociaciones? Yo creo que una cosa fundamental es el tema de que no es sectorial, de que somos muchos sectores. O sea, aquí hay de todo, ¿no? Bueno, fíjate, solamente en las que nos hemos presentado ya cada uno nos dedicamos a una cosa completamente diferente. Entonces, es verdad que existe, digamos, que no existe tanta rivalidad, en el sentido de que no somos tanto competencias, sino que ponemos en común cosas que no... Bueno, pues la problemática de cada empresa, que en realidad a todas más o menos nos afectan las mismas cosas, dentro de que luego tenemos unas características muy concretas, según el sector al que nos dedicamos. Mira, por ejemplo, en el sector nuestro del turismo, yo estoy en muchas asociaciones de turismo, pero, por ejemplo, en FPC, ¿qué pasa? Pues que hay mucha otra gente que no se dedica al turismo, pero que lo que nosotros ofrecemos le interesa. Y a mí, por ejemplo, que mi base principal está en la provincia, el estar en contacto con un montón de compañeras de la capital, lo que hace es darme mucha visibilidad en la capital. Para las empresas de turismo tener visibilidad en la capital es fundamental. Tú, por muy bien que lo hagas en tu pueblo, a lo mejor nadie más te conoce, o te conocen en tu comarca, pero que te conozcan en Córdoba es que te conozcan en todas partes. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que yo he notado mucho con el foro de empresarias, de que yo, si es verdad que cuando yo entré era ya conocida, pero yo ahora soy mucho más conocida, ¿por qué? Porque me he introducido de lleno en la capital, y eso se nota un montón, sobre todo en empresas de turismo, en alojamientos rurales, en empresas como la mía de experiencias, en temas de restaurantes que están en pueblos, cuántas compañeras han ido ya a comer a un sitio, a otro, a otro sitio. Demonios, fuera del turismo, le estamos comprando la ropa interior a una muchacha que vive por ahí en el baño de los perlantes. Encaje de Manuela. Quizás un referente, Manuela. Manuela sabe... Porque una cosa que también creo que en FPC pasa es que aprendemos a hacer negocio no solo con tu propio modelo, sino con los modelos de mucho. Claro. Con un poquito abierta que seas, con un poquito perceptiva, tú te das cuenta cómo tú vendes, o cómo tú haces negocio, cómo es tu modelo. Pero ahora mira a piedad, y ves cómo mira a Manuela, te miro a Tirte, te miro a Julia, miro a Monse, a todas. Y si tú pones un poquito de atención, estás en un aprendizaje constante. Claro. Porque nadie, y no sé por qué, la verdad, podría decir que es que lo hemos escrito en un papel y no es así, nadie se pone límite. Esa es una cosa. Yo creo que la que se queda es la que cree de verdad que su negocio no tiene límite. Es más, hemos visto, y yo soy consciente de ello porque le hago un seguimiento, gente que empezó con un negocio que fracasó porque pasó la pandemia o sin pandemia y se ha quedado dentro y ha empezado otro porque ella misma, con su gran percepción, que no es nada más que estar dentro de forma activa, ha visto que había un nicho y ha cogido ese nicho. Claro. Magnífico. Desde dentro de un tejido empresarial te puedes dar cuenta perfectamente qué es lo que necesitamos. Eso es, eso es, eso es. Y apuntar también a lo que decía Mar, lógicamente, de una empresa de la provincia tener más éxito en la capital, de una empresa de la capital viajar a la provincia, que es una de las actividades importantísimas de FPC son las empresarias en ruta. Hablanos de empresarias en ruta. Bueno, realmente empresarias en ruta... Es una sinergia de FPC, es una de esas sinergias. Es un proyecto, bueno, de Incentifor a Diputación, que se presentó de forma casual por estas conversaciones que hay entre amigas barra empresarias. Y bueno, pues Diputación confió en el proyecto que Inma presentó y es verdad que nosotros a la hora de acometer ese proyecto necesitamos una base de datos de empresaria. Nosotros hemos contactado con todos los colectivos de Córdoba, o sea que no solamente con el foro, pero hay que decir que la mejor respuesta la hemos tenido dentro del foro. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé. Porque el foro es así. Bueno, antes lo decías fuera de micro, ¿no? Que es que en un desayuno como mínimo, ¿cuántas vamos? ¿70, 80? Vamos a ver, nosotros no cabemos. El poder de convocatoria es espectacular. No cabemos. Lo que también, fijaros, nosotros hemos notado con este, por ejemplo, con este proyecto, que es un muy buen proyecto, en la segunda edición ponemos en contacto a más de 300 mujeres profesionales y empresarias de Córdoba y provincia, y estamos ahí con los dedos cruzados para la tercera edición, que ofreciéndoles esos resultados, en el foro no hay que convencer, sin embargo, tú lo presentes en otros colectivos y se muestran más reticentes a creer en ese tipo de actividad cuando está demostrado que está bien, ¿no? Entonces, en el foro, ¿qué es lo que hay? Un especial interés hacia las cosas. Yo decía aquí unos apuntes, ¿no? Como he dicho antes, yo tengo una asesoría y parte de las líneas de trabajo de la asesoría es la ayuda colectivo, para que puedan hacer cosas para que se visibilicen. Tenemos que tener en cuenta que cualquier asociación hay dos perspectivas desde las que una persona que pertenece a ella tiene que enfocarla, de la parte profesional y de la parte personal. Muchos de los ejemplos que vosotros habéis puesto aquí se mezclan, esa parte personal y profesional. Es que yo creo que esa es la gran diferencia. Cuando hablábamos de las diferencias, yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso la respuesta, porque se mezclan. Y hay una relación de confianza, y esa relación de confianza no se da en otro tipo de asociaciones, y aquí sí se da. Esa es la perspectiva. Esa es la perspectiva. Yo, además, creo que es un recurso a tener en cuenta por la nueva empresa y la emprendedora, el que pertenezca a un colectivo le abre muchísimas puertas. Estamos hablando de una base de datos increíble desde el minuto cero. FPC maneja un WhatsApp y un Telegram de más de 400 personas. Mujeres, que son profesionales y además tienen sus familias, tienen sus necesidades a nivel particular. Entonces, una base de datos enorme. Simplemente desde la perspectiva personal. O sea, cualquier emprendedora, el estar en un colectivo ya es un añadido. El estar en el foro es un empujón. Yo he tenido la suerte de convencer a la mayoría de las clientas de mi asociación, de mi asesoría, y están encantadas. Algunas han sacado más partidos y otras menos, porque la asociación no te lo da todo. Claro, claro, claro. Es una mental. Es una parte activa de él, si no. Mira, yo visualizo mucho las cosas, pero sin querer, ¿no? Yo estoy hablando de una cosa y estoy viendo algo. Yo hablo mucho del ecosistema emprendedor. De hecho, durante muchos años de mi vida he dado, de forma reiterada, una charla sobre el ecosistema emprendedor. Bueno, pues yo el ecosistema emprendedor lo visualizaba de una manera. Y ahora es como un second life. ¿Sabéis lo que es second life, no? Yo a nosotras nos visualizo como en un mundo que no hemos creado nosotras mismas, donde todo el mundo tiene cabida, donde realmente... Tenemos hasta una moneda de FPC, ¿no? Bueno, tenemos ya casi tantas cosas. Vamos a sacar. Bueno, no voy a decir, porque ya se me iba ahí la sorpresa de año nuevo. Pero sí visualizo la imagen de second life, donde el mundo es mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, antes de lo que hemos hablado, es mucho más fácil desarrollar el negocio en un clima de confianza. No todo el mundo es magnífico, ni nada de eso. Gracias a Dios. Hay de todo. Buenas, malas, regulares. Una que tenemos mejor día, peor día, mejor genio, peor genio. Pero lo bueno de todo esto, de ese mundo que yo visualizo, además de colorines, es que la gente quiere que su negocio vaya bien y el de la de al lado. Sí. Y eso hace que tú, a veces, en tu mente, tengas satisfacciones diarias que no son tuyas, pero que el cerebro identifica exactamente igual que si fuesen tuyas. O no. Cuando de pronto le va bien, cuando de pronto vemos que le compran a no sé quién, que sabemos que lo está pasando o que le ha pasado regulín. Cuando sabemos que alguien tiene más visibilidad, que sabemos que le cuesta. Y es más, cuando pertenece hasta el mismo sector. Porque, al contrario que lo que hablaba Mar, de asociaciones que pertenecen a la misma actividad, yo, como mi actividad no la hace casi nadie, siempre estoy muy solita. Y pertenezco a asociaciones que se bloquean actividades y cada uno se dedica a una cosa. Yo echaba de menos compañeras. Compañeras a las que yo pueda remitir pacientes, compañeras con las que yo pueda contar. Y de verdad que se tejen unos lazos impresionantes. Bueno, dentro del mundo de la hostelería, que no es fácil y que la competencia siempre es feroz. Bueno, hay un cariño y una tolerancia de verdad. Dentro de todos los sectores. Dentro de todos. A mí, vamos, no me sorprendió por eso, porque la estamos viviendo todos los días, pero no suele ocurrir. A mí una compañera del foro, que se dedica al tema de digitalización de redes sociales, igual que yo, me llamó hace poco, para que diese una charla. Y una charla que a lo mejor podía haber dado ella. Pero te quería a ti. Y sin embargo me quería a mí. Sin embargo me llamó a mí. Y es compañera. Teóricamente es competencia. Pero ese es el valor de no rivalizar. Vamos a ver, yo escuchaba una charla este fin de semana de Marian Rojas, donde hablaba de una cosa muy simple. La diferencia entre competencia y rivalidad. Nosotros, claro que somos competencia. Lógicamente, habrá cosas que si la factures tú, no la voy a facturar yo. Pero no somos rivales. Yo nunca me había pensado y escuchando eso dije, joe, eso es lo que yo tenía en mente y no sabía decirlo. Nosotros sí somos competencia, claro que sí. Porque somos personas de empresa. A ver si vamos a caer que estamos aquí haciendo puntos. Nosotros queremos facturar y hay que sacar una cuenta de resultados. Pero no rivalizamos. Y eso, meditado, yo ahí en mis paseitos campestres que María del Mame ayudó a sacar de mí. No, no, pero me encantó. No competencia. Sí competencia, ¿por qué no? Que parece que es como ser avariciosa. Soy avariciosa, soy, quiero más, ambiciosa, perdón. Ambiciosa y tengo competencia, pero no rivalizo. No, no, no. Si tengo una compañera, hoy he puesto yo una cosa en el chat, una cosa legal, para que nadie se lleve a error. Y una compañera que hace lo mismo que yo, me ha llamado y me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, mira, pues he hecho una consulta vinculante, tal y cual. Y le he dicho mi caso, me ha explicado su caso. Y ella vende exactamente lo mismo que yo. Y las dos nos hemos puesto de acuerdo en interpretar una norma para no tener problemas. Sin embargo, hay quien entra a esta asociación o a cualquier otra y piensa que por el hecho de entrar ya le va a ir estupendamente, le van a llevar los clientes y eso no es así. ¿Qué tiene que hacer una empresa, una persona, cuando entra en una asociación empresaria para que realmente le vaya bien? ¿Qué hiciste tú? Para empezar. Uy, yo hice de todo. ¡Ja, ja, ja! Ha montado tirolina. Yo a la mitad de las que hay aquí o a todas, creo que os he tirado por algún sitio. Con más o menos acierto. A mí casi. El otro día, a mí el otro día casi. Algunas me las he llevado fuera, como a ti, te he llevado a Alcalá a la Real para que en Córdoba no se supiera lo que había pasado. No, pero es verdad que, claro, lo primero que tienes que hacer es darte a conocer. Quiero decir, si tú tienes un foro tan estupendo para que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas, cuéntalo. Mira, yo hago esto. O pones una foto. Hoy estoy en excursión con no sé quién. Hoy estoy haciendo no sé cuánto. Y la gente se anima. Luego ya empecé a hacer incluso actividades específicas para el foro, ¿no? Y ten paciencia. Las puestas de sol. Sobre todo, ten paciencia, que esto no es una llave. A ver, lo primero que tienes que hacer es rellenar las fichas del directorio. Ella habló. Fíjate, fíjate que no va con ellos este dinero mío. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante una cosa que no hacemos y es cuando entramos en un colectivo, mirad los estatutos de ese colectivo y ver exactamente cuáles son. ¿En serio? ¿En serio, Monse? ¿Alguien se ha leído los estatutos de los que estamos aquí? Yo reconozco que no. Bueno, pues sí. Sí sería interesante los estatutos, los derechos y las obligaciones. Y tenerlo en cuenta porque en el rodar de la asociación puedes ver cosas o que te resulten un poco ajenas y que sin embargo esté contemplado que sea así. Y cuando somos tantas personas las que pertenecemos a un colectivo, un mal comentario en un tono de quejas o de reproches sin tener realmente conocimiento de dónde está porque estamos en un colectivo profesional. Entonces, es verdad que es un rollo, no hace falta leérselos todos. Monse, no se lee cuando se crea una cuenta en redes sociales que estás vendiendo tu vida. No lo lees. Imagínate para leerte los estatutos de la asociación. Para dejarlo más tranquilo dentro de la junta directiva, la persona que ahora mismo ya ha asumido todas las competencias en materia legal va a hacer un resumen de los estatutos. Porque como esto que ha dicho Monse ya me lo había dicho a mí, yo sabía que, vamos, yo sí sé los estatutos porque escribí yo los estatutos. O sea que, fíjate si me lo sé. Pero, ya no me acuerdo, porque hace muchos años. Pero sí, hemos cogido y hemos pensado que de cara a esa transparencia y a volver a hacer las cosas de una forma distinta se va a sintetizar en una cosa pequeñita de manera que, igual que tenemos un decálogo, que no es que no se lean los estatutos, es que no se leen el decálogo, que son 10 puntos y una carilla de folio para que nos entendamos todos. Y que está en la web también. Y que está en la web también. De todas formas, yo creo que una cosa que también creo que la gente tendría que hacer porque hablábamos de quien no lo aprovecha. Primero ver en qué estáis invirtiendo. O sea, ¿qué estáis invirtiendo, señores? ¿Qué estáis invirtiendo un mínimo? Que con que hagas un chasquido ya has recuperado tu inversión. Segundo, como bien habéis dicho vosotros, hay que hacer, pero no porque el foro te dé, sino para que tu negocio vaya bien en la sociedad. Si no eres capaz de darte a conocer en un grupo que se une en un espacio 80 personas, ¿cómo te vas a dar a conocer en un mundo entero? Yo estoy segura que, menos aquellas, que bueno, que tengan otras estructuras o, oye, qué circunstancias cada uno, como cabeza cada una. Pero es verdad que una de las cosas que hay que hacer una vez que entras es, si no vienes aprendida, aprender. Lo he dicho antes, ¿cómo lo hacen mis compañeras? ¿Por qué aquella la conoce todo el mundo? Observa. Sé humilde, observa y aprende. Yo a mis pacientes que son empresaria y les veo el perfil, enseguida les hablo de FPC. Y la primera recomendación es que aparezcan, que es importantísimo que vayan a los desayunos, que es un desayuno al mes, que es perfectamente viable y que relacionen su cara con su marca, con su actividad. Si ya encima tienes una característica especial del pelo o los ojos o tu forma de vestir o lo que sea, ya es que es súper fácil. Pero si todo el mundo sabe que churrera, victoria, o sea, es que se nos vienen personas que a lo mejor no pueden ir a todos los desayunos, pero la actividad y el nombre lo tenemos clarísimo todas en la cabeza. Eso es fundamental para que te recomienden. Hombre, claro, si ya encima tienes la suerte, como tuve yo en un desayuno que apareció además Blanca Torre viviendo que había dormido fenomenal y tal, eso fue un empujón tremendo. Pero es fundamental eso, que relacionen tu marca con tu cara y con confianza. Claro, lo que pasa es que aquí lo bueno es que hay un caldo de cultivo estupendo, que es decir, esto es como una campaña de marketing a lo bestia a costo casi cero. Porque es la posibilidad de darte a conocer por muy poco que estás pagando. decirlo que vale estar en FPC, decirlo. 50 euros al año, eso es, no se pueden decir palabras otras, ¿no? Eso es nada. Eso es nada. Eso es una migilla. Es una migilla. Es una migilla. Es una migilla. ¿Cuánto cuesta cualquier campaña de marketing? ¿Cuánto cuesta una publicidad? ¿Cuánto cuesta una cuña de radio aquí, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que todo llega a todos sitios y muchas publicidades son interesantes. Es que es un caldo de cultivo estupendo porque aparte hay como una predisposición entre toda la gente que ya pertenece al foro de como tú eres compañera si tú sacas algo yo voy a intentar participar. ¿Vale? Yo he participado en cosas, en cosas, mira, yo soy, yo me maquillo creo que para ir a la gala del foro y a la boda de mis amigas y esas cosas. Quiero decir, yo soy una persona que, bueno, suelo vestir de una manera muy sencilla, no suelo maquillarme, también por el trabajo que tengo. Yo no voy al campo con los labios pintados, que daría un poco extraño. Entonces, bueno, si es verdad que yo, como mi forma de ser, mi forma de vida va muy ligada, pues, verdad, que yo tengo una manera muy sencilla de ir. Entonces, claro, yo me pinto, me maquillo y tal, me arreglo cuando voy a un evento. ¿Qué pasa? Pues que yo, por ejemplo, a mí saca una compañera algo de maquillaje, bueno, por lo mejor un día va, alguna cosa he hecho, de, anda, a una asesoría de imagen, o no sé cuánto, pues dices tú, bueno, nunca viene mal, porque también es verdad que como yo no me maquillo todos los días, pues a lo mejor no me sé maquillar bien. Por lo mismo, para las cuatro veces que me maquillo al año si me dan unos consejitos o te compro a ti el cosmético, en vez de ella, cualquier tienda decir, dame color rojo mismo. No, pues no es lo mismo, compañera diga, oye, que tengo esta promoción, que tengo esta campaña, y es una manera de apoyar, pero eso, eso existe porque hay un caldo de cultivo, y entonces eso es genial, y eso es lo que se genera en el foro de empresarias, y yo creo que es gran parte del éxito. Yo, hay una cosa que estáis mencionando todas y que ha sido algo que a mí me ha hecho crecer mucho, fue cuando entré, una de las cosas es dar sin esperar nada a cambio, no como otras asociaciones, entonces tú das, yo he llegado un momento que a mí me han llamado con alguna duda, y yo directamente la he conectado con otras personas, y me han dicho, Piedad, gracias por tu tiempo, que no tiene que ver contigo, que al final no te voy a contratar ni siquiera a ti, y me estás derivando a otra persona, y no se lo podían creer, como diciendo, que tú has sido sincera, y me has dicho, no, esto que tú necesitas no es conmigo, pero esta persona te va a ayudar, o antes de venir conmigo, a hacer la transformación digital completa, a lo mejor primero deberías revisar la parte de marketing, o primero deberías enfocar, y yo le he derivado a otra persona, y yo me he quedado ahí sin ese momento de la venta, y la gente no se lo podía creer, claro, que tú no te quisieras llevar, eso ha hecho, pero es una inversión, es una inversión en imagen, para que sea entenderlo, no lo haces buscando ese retorno, lo haces porque estás contagiado de la comunidad y de esa relación, pero esto sí que es un retorno, porque muchas veces decimos, no tiene un retorno, es que el retorno a veces es simplemente anímico, vuelvo a repetir lo mismo, porque tú después tienes un aprendizaje, y eso hace que cada vez valgas más, mientras más vale, y si sabes venderte, no se trata de tener el mismo negocio en cinco años, mejor tienes el mismo número de horas, pero tu hora cada vez vale más, y a veces eso que se regala es sembrar, eso está, eso es el ABC de la venta, tú siembras, y siembras, y siembras, ¿qué pasa? que no es lo mismo, sembrar en un mundo variopinto y muchas veces estéril, que en un sitio donde hay gente ávida de escucharte, o de por lo menos hacerte la vida más fácil, yo por mi perfil tengo muchos clientes que pertenecen, es más bien la administración, sin embargo, cuando alguna vez me pregunta, siempre hablo, digo, ¿tú sabes de tiempo que yo gano? ¿Tú sabes que yo necesito un profesional y tengo las mejores a mi disposición y si no, la mejor me va a decir a quién si ella no puede? Eso se llama también rentabilidad, eso es productividad, entonces, al final, para mí es muy cómodo, es decir, yo cualquier cosa que necesito de docentes para los cursos que organizo, de ponentes para tal mesa redonda, tal cual, yo busco dentro del foro, por varias razones, primero, porque creo que a las personas que estoy llamando les va a venir bien, y segundo, porque a mí me viene bien, porque estoy absolutamente segura que lo van a hacer lo mejor que saben hacerlo, y en todos los casos, el 9,999999 lo van a hacer fantástico. Las que estamos dentro lo tenemos claro, y todo el mundo, como le pasa a Elvia, yo toda la gente que ha venido que le he dicho, mira, yo no te voy a convencer de nada, yo no me llevo una comisión porque te vengas al foro, simplemente, venga un desayuno, y todo el mundo que ha venido a un desayuno se ha quedado, por lo menos las que yo he llevado siempre, 100%, pero si es cierto que hay gente que necesita datos, hay gente que necesita pruebas, y yo quería que hoy, está muy bien, estáis charlando, pero yo quiero que me deis datos y quiero que me deis chicha, ejemplos de sinergia, ejemplos de beneficios económicos, además de los emocionales que hemos hablado, ejemplos de, Victoria, lo del tema de la página web, la shopping week, cuántas ventas se pusieron ahí, cuántos negocios, a lo mejor no sabemos el lado de Salsos. Es que hay actividades, ese dato sí se sacó, sí, sí, sí. Yo no sé cuándo fue, pero fueron, 24.310 euros exactamente se movieron en una semana. Explicar en qué consistió, porque realmente en el foro no solamente da a recibir, tener visibilidad, sino que se hacen muchísimas actividades, actividades que nos ayudan a visibilizar a todas. Y no se hacen más, ¿por qué no me dejáis? Porque tenemos vida, aparte del foro hay vida. Aunque sea una poquita, aunque sea una poquita de vida, hay que trabajar. La shopping week y después se hizo algo parecido en abril. Sí, se hizo otra promoción que era Primavera 10, que eran productos a 10 euros, de alguna manera, pues esas son pequeñas campañas muy concretas, muy rápidas, de impacto, donde, bueno, tú con esa predisposición, que aunque es verdad que los números son los que cantan, pero la predisposición es muy positiva, lo que se intentaba es pasar a los hechos. Entonces, si es verdad que las campañas que hemos hecho salen muy bien, han salido muy bien, que se hacen pequeñas. También te digo una cosa, yo soy partidaria y aquí voy a hacer una crítica ya del foro. Aquí la gente también tiene que empezar ya a pensar que si el foro lo hace, ellas lo pueden hacer también. Y si tú ves que eso tal, créate tu propia campaña. Verás cómo las compañeras van a apoyarte. Sácala, muévela, porque eso lo vemos con algunas, las más conocidas. Muévelo, mueve lo que haces. Y ya ten miedo también, porque hay muchas veces que por no estorbar o por no ponerla, o sea, yo lo he escuchado, a ver, es que no quiero ser pesada, pero bueno. A mí me han preguntado por privado el otro día, oye, en el chat podemos poner ofertas? Y entonces yo, después de dos insultos, le dije, muévelo, de verdad, que me dice eso. Es más, vosotros sabéis que yo, que si estoy pendiente habitualmente, porque soy una enferma del móvil, como yo lo puedo decir aquí, públicamente, en el programa de Amiga Julia, yo a la gente le digo, por favor, ponerme ofertas, porque es que hay veces que yo, por falta de tiempo, estoy ávida de que Manuela me diga cómo son los pijamas de este año, que yo no tengo ganas de irme a dar vueltas. Pero las que lo hacemos, vendemos. Las que lo hacemos, vendemos. Por eso quiero que lo haga mucha gente. Esa es la realidad. Siempre, siempre. A que tú también serías más feliz si supieras que muchas más aprenden a hacerlo. Hombre, sobre todo. A ti te duele la boca de decirlo. Es que a la que le vas a preguntar. En el caso del foro es que hay instrumentos para aprender a hacerlo. Claro. Yo vuelvo otra vez al colectivo. A mí me parecen los casos particulares muy bien. Nosotras, de hecho, hemos hecho sinergia, llevamos el 2022 como compañeras de proyectos y nos conocimos a través del foro. Pero yo vuelvo a insistir en la figura de la asociación y la ventaja que tiene el estar dentro del colectivo. Formación, información, asistencia técnica, ayuda de financiación externa, ya más allá de las caras. Es que pertenece a un grupo. Entonces, hay que apoyarse. Incluso, aunque no quieras hacer nada, el hecho de que tú estés dentro de un grupo que salga, que sea capaz de hacer un marca mujer en el Jardín Botánico con cien típicas empresas, que mueva, ¿cuánta gente visitó el Jardín Botánico? Yo sé muchísimo. Muchísimos, miles de personas. Cinco mil y pico. Aunque tú no tengas stand, aunque tú no haya ningún desayuno, el que te... A tú no tengas stand, eso no se contempla, ¿eh? No. Es que los stand son limitados. Si somos más de 400 y dan 100, hay 300 que se quedan fuera. No vayamos a... No te preocupes que coge un sitio mayor. Ella coge un sitio mayor. Tú tranquila, que ella coge un sitio mayor. Aquellas personas que dicen, bueno, es que no tengo tiempo, es que yo con la que tengo... No, no, es que simplemente por pertenecer. Y cuando salga y tú veas el logo, diga, ahí estoy yo. Es que es como estábamos hablando. Orgullo de pertenencia. Totalmente. Eso lo escuché yo. Yo estoy últimamente... Y aprovecharte de eso. Decir, ahí estoy yo. Sí, 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 yo las conozco, yo soy de esas. Al final, nadie sabe si va o no va al desayuno, si publicita, sino es de esas. Oye, pues esas se mueven. Pero es como estaba diciendo Elvia, es que tenemos el desayuno todos los meses, es que tenemos formaciones, es que tenemos una feria, es que tenemos un congreso, es que hay campañas. Galas. 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 Es que hay muchas, es que hay constantemente actividades que te ayudan a visibilizarte. Es una pegatina de PPC que parece una tontería, pero mi hermana que es del foro, que tiene una peluquería canina, tiene la pegatina en la puerta y ha encontrado clientas que también, que ya no es clienta suya, pero no es PPC y ya creas como esa relación de, ah, pero que tú también eres del foro, entonces ya creas como esa complicidad y esa confianza mucho más allá de que ha pasado de antes de ser solo cliente. ¿Tú también eres del foro un hashtag bueno? ¿El qué? ¿Tú también eres del foro? Bueno, los hashtags que hay que hacer un estudio, no querrás que aquí, aquí vea yo ahora mismo si el hashtag va a ser bueno o no va a ser bueno, dame una horita cuando acabe esto para que lo estudies. O una campanita o algo, tú también eres del foro. Y la verdad que lo de la pegatina parece que ese sentido de pertenencia, ¿no? O el orgullo de pertenencia como tú decías. Yo tengo la pegatina en la sala de espera y también me ha preguntado alguna persona que la ha visto. Y a lo mejor no sabía ni siquiera que era... Nada, había ido al Jardín Botánico y en la feria porque eso es la verdad que está siendo cada vez mayor, cada vez con más relevancia en la feria en verano y el congreso también que tenemos próximamente. Y año la feria en primavera, en abril. Es que maravilla. Genial. Nos vamos a ir a la publicidad y luego vamos a ver más experiencias de más socias del foro que van a entrar por teléfono y que por redes sociales que nos han preguntado para que se inscriban, para animarlos a que se inscriban. Nos vamos a publicidad. Toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas con Blogomusas. La consultoría de marketing digital en Córdoba de autónomos, profesionales y microempresas. Nos encontrarás en blogomusas.es y en WhatsApp 674-432-899. Si tienes una lesión y necesitas osteópata, desde 2005 tratamos alteraciones físicas en recuperando tu equilibrio. Somos expertos en relacionar y solucionar los diferentes factores que afectan directamente a tu lesión. contamos con Medbox, un sistema de terapia en suspensión único en Córdoba que hará que recuperes el funcionamiento de tu organismo. Medicent, el movimiento equilibra la salud. Encuéntranos en medicentcordoba.es o en el teléfono 957-403034. Si eres profesional o microempresa y necesitas dar el primer salto digital en la gestión diaria de tu negocio, mejorar tu planificación y tomar el control de la rentabilidad, entra ya en piedarrodríguez.es y conoce su formación online y presencial, así como su programa de consultoría individual que te ayudará a conseguirlo. El cajón de herramientas con Julia Serrano. Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿Tenemos ya una llamada? Vale, pues tenemos una llamada, piedad. Hola. Hola, buenas. ¿Quién eres? Cuéntanos. Soy Almudena. Hola, Almudena. ¿Qué tal, preciosa? Pues mira, aquí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias por llamarnos, que nos hace muchísima ilusión que participéis. Y teníamos un par de preguntas muy rapiditas, pero queremos conocer tu experiencia en el foro, en CPC. ¿Cómo llegaste al foro, Almudena? Bueno, pues llegué, llevaban tiempo insistiéndome varias socias en que entrara y bueno, pues tardé un tiempo, la verdad, pero fue en medio de casualidad. Un día me encontré con una, me dijo que había un desayuno al día siguiente y que por qué no iba con ella. Entonces, pues fue cuando fui por primera vez. Eso, ya ha sido una buena decisión, ¿no? Cuéntame algún ejemplo de sinergia, algo que hayas conseguido a nivel personal, por ejemplo, y a nivel de negocio también, gracias al foro. Cuéntame algún ejemplo. Bueno, pues hombre, yo lo que más destacaría es que, por ejemplo, a nivel profesional, bueno, pues la verdad es que se me han abierto muchas puertas a las que, digamos, yo no tenía acceso, porque, pues gracias a compañeras he podido acceder, pues incluso a instituciones o a ayuntamientos, o sea, claro, a un tipo de negocio al que yo quería acceder y no lo había conseguido. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, eso, ahora estoy trabajando para varios ayuntamientos, hice un evento grande en el Festival de Utopía que también fue gracias al foro. Bueno, pues la verdad es que a nivel profesional digamos que he crecido. ¿Y a nivel personal esta comunidad? Y a nivel personal, bueno, pues la verdad es que a mí sé que a muchas socias, pero vamos, a mí me ha dado muchísimo porque ahora puedo decir que mis mejores amigas son del foro. De hecho, vamos, me han apoyado mucho, no lo cambio por nada y lo que me arrepiento es que no me haya convencido nadie antes de poder entrar. Por eso estamos hoy aquí y por eso hemos dedicado este programa para que muchos más oyentes escuchen estos testimonios y se animen antes. ¿Vale? Sí. Bueno, pues Almudena... Animo cien por cien. Pues muchísimas gracias por tus palabras y nos vemos pronto. A vosotras. Gracias. Bueno, estábamos hablando antes de los beneficios, pero el foro se está expandiendo, se está expandiendo, ya tenemos hasta delegaciones. Bueno, era, digamos que era una evolución natural en el momento que tú la... Porque el foro realmente es de ámbito provincial, entonces, en el momento que los territorios cada vez pues tienen más socias y esas socias pues tienen unas características comunes, unas problemáticas comunes, pues lo que nosotros además estimulamos desde el foro es a esa unión. Es decir, no se trata de que el colectivo sea todo siempre junto y uniforme, sino que además la individualidad también se potencie. Y la individualidad y la identidad de territorio es importante. La primera fue la delegación de los pedroches que crece cada día, que está liderada por una persona, que es lo que tiene que hacer, por una empresaria y que ellas tienen dentro de que siguen siendo fepecianas, como decimos nosotros, pero bueno, ellas durante su día a día hay problemáticas que las tienen que resolver, que aunque no las trasladen a nosotros, pero es mucho más operativo. Volvemos a lo de siempre. Nosotros buscamos utilidad, Julio, utilidad. Aquí no se trata de que nadie brille más que nadie, sino que sea útil. Y es verdad que cuando hemos crecido tanto tenemos que hacer pequeños grupos, a lo mejor grupos sectoriales, como está trabajando Elvia, que son grupos simplemente de comunicación. En este caso, la entidad de las delegaciones pertenece al foro, por supuesto, pero ellas trabajan en todos los temas genéricos del foro y en los suyos, que además nos tienen a todas para cualquier cosa que necesiten. Tenemos otra llamada, Piedad. Hola. Hola. Hola, Pepa, ¿no? Sí, Pepa. Ahora, ¿qué tal, Pepa? Bueno, ella es estilista y coach de imagen, ¿no? Sí. Y bueno, ya también nos conocemos desde hace muchos años del foro, pero cuéntanos cómo llegaste al foro, Pepa. Pues mira, a mí me invitó una clienta, esta mujer era clienta mía y era asociada del foro y nada, pues me lo recomendó, me dijo, pues sabes que yo estoy en un grupo donde forman parte muchísimas mujeres y está bastante interesante, se juntan una vez al mes para desayunar, podías venirte la semana que viene, que es justamente el desayuno y así conocí CPC. ¿Y qué beneficio has obtenido tú de esta sinergia que llevamos todo el programa hablando de todos estos ejemplos de sinergia? Bueno, pues yo he hecho sinergia con bastantes compañeras y sí que es verdad que pensamos, por supuesto, en la recompensa profesional, ya sea a medio o a largo plazo, pero yo lo que más destaco de hacer una sinergia con compañeras al final es la recompensa tanto personal como social como emocional a la larga, por supuesto, a la larga y a la corta. Lo recomiendo 100% porque es una vía incuestionable para tejer lazos fuertes con compañeras. Sí, hemos hablado también de que las que estamos pequeñitas, que estamos nosotras solas en nuestros negocios, en nuestras oficinas, ¿cómo de repente tenemos grandes equipos con los que podemos contar para crecer? Totalmente, eso es muy importante. El no verte sola porque ya sabemos que el camino del autónomo y el día a día del autónomo hay muchos momentos en los que... hay muchos momentos y muchos días que son un poco grises y el saber que hay mujeres que están en tu misma situación y que su día a día es completamente igual te da mucha tranquilidad y no sé, es como que lo vives de otra manera. Bueno, pues estupendo. Muchísimas gracias Pepa y nos vemos pronto. Gracias por participar. Gracias, hasta luego. Victoria, ¿qué preguntas tenemos en redes sociales? Las preguntas de las redes, la pregunta del millón, ¿cómo puedo apuntarme al foro? Esa casi la contestas tú, ¿no? Esa la debe de contestar. Esa casi la contestas tú. Es barra, únete. 50 euros, rápido. Perdón un segundo, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste tú en el foro? Pues yo pertenecía al grupo de BNI y una empresaria, Carmen Vázquez, que se lo agradeceré mil millones, me habló del foro, tardé unos meses porque no entendía muy bien de qué iba y yo creía que ya con lo otro ya tenía como demasiada tarea pero fui a un desayuno además que fue en la posada del caballo y ahí, bueno, pues viví tal ambiente que no lo dudé y ese mismo día yo creo que me mandó el enlace por WhatsApp que como yo reenvío el enlace todo el tiempo a mis pacientes que son empresarias y yo he metido pues ya un montón también de empresarias, pacientes, amigas y hermanas. Monce, ¿y tú? Pues, a ver, yo como ya he comentado antes, como yo trabajo por y para las asociaciones pues yo vi cómo nacía el foro, lo seguía, lo seguía y lo estaba vigilando. Sí, es verdad porque no es el primer colectivo que se ha montado ni el primero que ha tenido esa pretensión de unión. La verdad que desde la perspectiva de la reivindicación de la posición de la mujer empresaria no es tan habitual pero yo sabía que había nacido, yo conocía a esta señora por los papeles y yo veía... Tú hasta que no viste que funcionaba tú no diste el paso. Tú primero, tú primero... A mí me iba convenciendo o sea, vuestras acciones me iban convenciendo pero de esto que lo tienes ahí aparcado y dices cualquier día, cualquier día. Bueno, pues justo el día que nos confinaron yo tengo una asesoría podéis imaginar los meses que no esperaban justo ese día decidí que después de eso cuando todo terminara yo tenía que estar en ese grupo y así lo hice. Evidentemente nadie me vio aparecer en ese grupo ni en grupo ni en whatsapp ni en nada porque yo no estaba en ese pero yo sabía que tenía que estar dentro que cuando todo se calmara yo tenía que estar ahí. Tú ya lo sabemos que te persiguieron. Ella fue por persecución. Ella fue por persecución. Es verdad que fue por persecución pero es cierto también que me pasa un poco lo que hemos hecho. Yo conocía muchas porque además pertenezco y he pertenecido a muchas asociaciones y hay asociaciones en las que tú pagas incluso menos que tú dices 15 horas al año pero no te aporta nada porque la gente se apunta pero no se crean sinergias no hay una participación activa no se buscan proyectos no se buscan como todas las cosas que hemos dicho que ofrece aquí por ejemplo el Foro de Empresarias. Entonces es verdad que yo como tengo una visión de la asociación yo siempre he creído en que la unión hace la fuerza y yo siempre he sido partidaria de crear asociaciones pero también he visto que muchas no funcionan y sobre todo una cosa que yo digo mucho y aprovecho para hacer hincapié me alegro de que me hagas esta pregunta es que muchas asociaciones no funcionan porque no hay un filtro de calidad en nuestro caso es distinto porque somos un sector donde además el filtro se va haciendo solo y se va creando sola la asociación se va decantando pero luego las que son sectoriales no hay filtro o sea tú para pertenecer a una asociación basta que rellenes las fichas que te apuntes y está desde el que es muy bueno hasta el que es muy malo hasta el que es regular entonces claro eso crea una serie de problemas ¿qué pasa? que aquí es muy diferente porque al ser de distintos sectores aquí simplemente como hemos hablado anteriormente si andas bien te irá bien y si andas mal pues tú sola te irás apartando ¿no? hay gente que ha cogido fíjate una cosa que no hemos visto hablando de lo que del retorno aparte de lo económico aparte que en mi caso existe yo he visto gente en el foro que su retorno inmediato ha sido coger seguridad en sí misma personas que estaban solas un poco perdidas o que no sabían tal y de pronto se han visto como como reforzadas con 400 compañeras y yo puedo decir personas 3, 4, 5 nombres decir yo no sé si esta mujer ha ganado más dinero o la conoce más gente o no pero que la veo mucho más segura oye que hay algunos que ganan más de lo que tú te crees que yo me quedo muerta que muchas veces pensamos nosotras somos más visibles tenemos unas empresas muy visibilizadas y demás pero que hay algunos a los tontitos a los tontitos se han ido posicionando como tú dices han ido ellas sabiendo que podían porque la típica pregunta o excusa que te pone alguna pero es que yo no soy empresaria como que no eres empresaria si es que yo bueno yo tengo mi despacho yo tengo bueno tú haces factura ¿no? tú necesitas contactos ¿no? pues aquí estamos que hombre a mí me gustaría solamente recalcar una cosa una de las siempre de la parte de la nube negra que tiene el foro como todos los colectivos de mujeres bueno y por qué unir mujeres solas es que eso gana ya de tal no vamos a ver el foro nace porque en los foros de decisión y en los foros de negocio de esta ciudad yo observo junto con otras personas observo que apenas van las mujeres entonces nace para visibilizar que existen y para eso que tú has dicho para que muchas que pensaban que no tenían por qué ir a eso o que moverse en determinados círculos o asistir a los eventos de su ciudad o apoyar lo que sus propias instituciones hacen ojo que esto no es peloteo a las instituciones pero que las cosas que se hacen es para que la ciudadanía vaya entonces que tú estés en ese engranaje por eso nace el foro y podían estar los hombres de hecho queremos que estén los hombres en una de las preguntas si se admitían hombres ¿cómo llegaste tú a la sociedad? yo llegué por Lola de la mariposa de hilo que la conocí dando una charla y me dijo vente un día un desayuno porque además le dije que yo quería estaba buscando asociaciones en Córdoba y no la encontré o sea que yo ya llevaba un tiempo buscando os voy a decir una cosa aquí me parece que la única impulsiva que hay aquí de todas soy yo porque yo me encontré con la web que no estaba bien y fue Lola que me llevó y aquello fue en el Hotel Serrano en 2019 yo me acuerdo de ese desayuno y yo allí dije yo quiero esto además que yo estaba como digo yo llegué yo estaba en Córdoba sola yo necesitaba gente que yo acababa de ser mamá no quería escuchar más hablar de pañales ni nada de eso yo quería hablar de trabajo dejarme y fue fantástico ¿y tú Piedad? pues lo estoy aquí pensando todo el rato no me acuerdo exactamente cómo fue pero creo que encontré porque estaba pensando entreajes estaba empezando a buscar asociaciones cuando empecé a emprender y fui a un desayuno y a raíz de ahí hablé con Isma no sé si antes o nos tomamos un café después y ya Isma me revolucionó me dijo no te preocupes tú tienes que dar una charla yo te voy a llevar dimos aquella charla filosofía dimos aquella charla que era la primera vez que yo hablaba delante de gente y a raíz de ahí gracias a Inmaculada y ese empujón que nos dio y todos los que nos ha dado después que nos ha dado mucho ahí fue todo un descubrimiento y luego la evolución que ha tenido la asociación que yo ojo eso es importante es muy importante porque decías ¿cómo te puedes unir? yo no sé cómo estaba la web antes yo no sé cómo estaban las redes sociales antes pero yo sé la web que hay ahora las redes sociales de los últimos años hay muchísima información quien no quiera asociarse de repente pero quiera echar un vistazo tenemos canal de YouTube con un montón de vídeos están las redes sociales con testimonios está este programa que desde ahora pues también es un claro y luego también que pueden venir a probar un desayuno ¿no? se pueden inscribir a un desayuno que está en la web en cpc.es barra agenda ¿no? mi historia y pueden venir a un desayuno y verlo por ellas mismas ¿no? yo creo que para responder un poco a la respuesta también te puedes inscribir nosotros los desayunos se pagan porque nosotros no nos reunimos para festejar nos reunimos para trabajar entonces son inversiones que hacemos pero yo también quiero contar una cosilla que me ha parecido ahora que has contado tú esto se me ha venido a la cabeza el foro bueno estamos empresarias sabéis que está la figura de la socia colaboradora que es del régimen general pero que le apetece estar en un colectivo de mujeres profesionales por su crecimiento personal porque le da la gana o por lo que sea pero a mí me encanta porque hay una hay una técnico de Andalucía Emprende y no voy a decir su nombre porque no sé si a lo mejor le viene bien o mal pero cada vez que hacemos algo me manda un privado cómo admiro qué bien qué hace y hay una técnica hace 20 años de Andalucía Emprende es una mujer ella no considera ha habido mucha gente que no lo ha dicho pero siempre con todas las veces que nos han dicho lo de la energía positiva y tal igual que nos habrán criticado ojo que aquí no estamos porque somos somos una rendida a la idea y porque nos está dando pero me encanta cuando esas mujeres que ve Emprendedora y Emprendedora todos los días cada vez que hacemos algo y me mandan un enhorabuena de verdad que a mí me da una satisfacción muy grande porque creo que lo estamos haciendo bien con nuestros errores gracias a Dios si no tuviéramos errores seríamos no podríamos aprender no podríamos aprender que aburrido sería todo pero bueno es verdad que tenemos que tener claro también que existe la socia colaboradora es una de las preguntas vale perdón bueno que eso estaba lo de si se admiten hombre que ya la hemos comentado y otra es si es necesario ser empresaria o puedo escribirme si estoy emprendiendo eso también nuestro estatuto para ser socia de pleno derecho tú tienes que ser autónoma vale entonces ser socia de pleno derecho pues votas en asamblea en fin una serie de figuras legales pero tú puedes ser socia colaboradora eso te permite estar en todas nuestras actividades muchas son en abierto ojo que son para todo el mundo pero otras si son más exclusivas tienen una relación directa y de hecho bien recibida y además también nos alimentamos de ellas porque también son un contacto magnífico vaya vamos queda alguna más vamos abriendo quería mencionar lo de los hombres porque como lo hemos comentado que yo he impartido muchas formaciones en FPC estos años y a mí me ha sorprendido como son actividades en abierto como decía Inmaculada puede asistir cualquiera han venido hombres muchos muchos a las formaciones han venido también técnicos y personal administrativo a lo mejor de instituciones o de otras empresas que no son empresarias no son autónomas pero sí están pendientes del foro y han visto que la formación o la charla era de interés y han acudido o sea que están abiertas las actividades no solo a hombres sino a cualquier otro tipo de persona que quiera aprender y que quiera pues contagiarse un poquito y muchas colgadas en el canal de YouTube pero la diferencia yo creo que es que FPC lo que hace es adaptarse al tejido empresarial femenino como bien apuntaba antes Isma los horarios no son los mismos todavía para hombres y para mujeres porque se dedican a otras muchas labores en las que son incompatibles con quedadas de empresas y reuniones y yo creo que FPC lo que hace es adaptarse a la empresa se llama conciliación efectivamente vamos a ir abriendo el cajón de herramientas que se nos va el tiempo hoy bueno FPC sí que es un verdadero cajón de herramientas totalmente y el asociacionismo es fundamental para el crecimiento de las empresas por diversos motivos hablábamos de formación lazos de confianza sinergia esa asistencia técnica que nos comentaba Monse búsqueda de financiación externa y Isma nos comentaba que es un colectivo con objetivos empresarios comunes que se regula con una forma estatutaria concreta que somos intersectorial tiene dos objetivos principales la visibilización en la que formamos un grupo de casi bueno no más de 400 empresas y establecer relación y tejer redes para formar equipos es un ejemplo de asociación que es importantísima la actitud sobre todo la ayuda y el apoyo si me ha encantado esta frase si hacemos las cosas bien nos va a ir bien y si perteneces a la provincia te va a dar visibilidad en la capital y viceversa hablábamos de las empresarias en ruta una herramienta fundamental es el aprendizaje de diferentes modelos de negocios dentro de FPC si eres un poquito avispada y estás atenta a lo que hacen las compañeras seguramente puedas copiar modelos fabulosos nos hablaba Isma de un ecosistema emprendedor que es más fácil en un sistema de confianza hablaba de la diferencia entre competencia y rivalidad es importante también darte a conocer crear marcas y para que funcione FPC realmente que te reconozcan con tu cara y relacionar con tu actividad y tu marca leerse los estatutos también es útil para pertenecer en una asociación y por solo 50 euros al año tenemos todas estas herramientas para pertenecer al foro dar sin esperar nada a cambio nos puede dar un retorno de negocio muy importante tener un directorio de las mejores profesionales a tu disposición es rentable en tiempo y dinero tanto la Shopping Week como Primavera 10 son campañas que han funcionado para que las empresarias vendieran gracias a sus ofertas tenemos dos grandes eventos al año que son la Feria Empresarial más de 100 están en el Jardín Botánico y el Congreso Anual que lo tendremos pronto con un montón de sorpresas 17 de febrero 17 de febrero Congreso Anual en el que tendremos unos ponentes como todos los años de una categoría impresionante las relaciones institucionales y el trabajo con ayuntamiento nos comentaba una compañera que ha entrado por teléfono que es una forma también de crecimiento empresarial que se ha dado gracias a FPC las delegaciones provinciales hablábamos de la de los pedroches como ya un subgrupo dentro de FPC en la provincia que cada vez son más importantes y el retorno importante de pertenecer a FPC que hablábamos de la seguridad en sí misma y ese empoderamiento que a veces necesita nuestra socia una ilusa no sé si piensa que alguien se va a leer los estatutos nadie nos ha ganado de aplaudir todos nuestros oyentes lo están haciendo yo es que lo dejo encima de la mesa porque muchas cuestiones se quedarían solventadas si le echáramos un vistazo ahí si leyésemos en general en general y todos los domingos hazte socia porque recibirás un precioso correo que nadie vale casi nadie lee que nadie lee hay gente que comenta que se va a mandar correo entonces ya te lo cuentas ya te lo cuentas hay muchas veces que se lo cuentas que no lo lees hasta aquí el cajón de herramientas de hoy muchísimas gracias a todas y nos vemos el próximo día muchas gracias a vosotros toma el control de la comunicación digital de tu negocio e implanta estrategias efectivas con blogomusas la consultoría de marketing digital en córdoba de autónomos profesionales y 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 Gracias.